Este es un granito de canela, que no quiere, que no quiere, caer en la calzuela. Este es un granito de canela, que no quiere, que no quiere, caer en la calzuela. Este es un granito de canela, que no quiere, que no quiere, caer en la calzuela. Se escapó por la ventana, fue un comino como laurel, como orégano y su amigo pimentón. Este es un granito de canela, que no quiere, que no quiere, caer en la calzuela. Este es un granito de canela, que no quiere, que no quiere, caer en la calzuela. Este es un granito de canela, que no quiere, que no quiere, caer en la calzuela. Este es un granito de canela, que no quiere, que no quiere, que no quiere, caer en la calzuela. Este es un granito de canela, que no quiere, que no quiere, caer en la calzuela. Este es un granito de canela, que no quiere, que no quiere, caer en la calzuela. Este es un granito de canela, que no quiere, que no quiere, caer en la calzuela. Gracias por ver el video.